Tabaco para limpiar Es el humo del tabaco Se va refilando, va dibujando Es el humo del tabaco Es el humo del tabaco Tabaco para limpiar Tabaco para organizar Tabaco para llorar Tabaco para sanar Es el abuelo tabaco Es el humo del tabaco Tabaco para sanar Se perfilando, llega a danzando Se perfilando, llega a danzando Trabajo, es el humo del tabajo Es el humo del tabajo Es el humo del tabajo Trabajo 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 Es el humo del tabajo